¡Suscríbete al canal! Por sus aguas a Europa viajaron mercancías y estudiantes del país Sus veredas condujeron a los que lucharon por la libertad Por la luta de los héroes, Don Juanito con sus tropas marchó Y su vida entregaron combatiendo en sardinal y trinidad Defendiendo nuestra patria para ganar, para ganar la libertad Para ganar, para ganar la libertad Sarapiquí, Sarapiquí Tierra de héroes y de bellos paisajes Sarapiquí, Sarapiquí Abundantes ríos y quebradas Le dan vida a tu bosque tropical Se oye el canto de la paz por el aire Y hay sonidos de fauna por doquier Somos pueblo de lucha y trabajo Que cultiva alma, tierra y corazón Bajo lluvia o bajo el sol Nuestras manos trabajan con amor Sarapiquí, Sarapiquí Tierra de héroes y de bellos paisajes Sarapiquí, Sarapiquí Con trabajo forja nuestro por venir Tierra de esperanza De vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí De vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!